Allá mismo en Tlaxcala, esto en Zacatelco, también hubo manifestaciones por los resultados electorales simpatizantes de Edilberto alias El Cachorro, imagínense nada más, se plantaron en la presidencia municipal también para exigir que se repite el proceso electoral y también porque dicen que hubo fraude. Y también cerraron la federal Puebla Tlaxcala y también amagaron con no abrir el paso hasta que la autoridad electoral les dé una solución.